Otros, eco arroba ecomedios punto com Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en real estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Muy bien, bienvenidos a Conexión Parques Son las 17.07 en una nueva edición Los saluda Lía Gelfi como cada jueves Y me acompaña Alejandro Winokur Experto en real estate industrial ¿Cómo estás Alejandro? Hola Lía, buenas tardes Muy bien, contento de estar otro jueves más acá Sí, es como un recreo A pesar de las noticias Hacemos como un recreo Que nos vemos Y la verdad que a mí también me pone muy contenta Y hoy tenemos un programa Que vamos a ver A tener de todo Todo muy valioso para la industria y para la PYME Estamos en el mes de la industria Así que vamos a seguir escuchando las voces del sector industrial Nos vamos a ir al norte de Santa Fe Uno de los referentes de la industria Allá lo vamos a presentar en el segundo bloque A Jorge Faccioli Por supuesto también la agenda de la economía Con el economista Walter Morales Es qué pasa con el proyecto de la ley del conocimiento Y el proyecto de ley de impuesto a la riqueza Bueno, le dicen impuesto a la riqueza Pero eso también lo vamos a estar tratando Así que, bueno Tenemos varios temitas Y breves de parque, por supuesto Bien, programa movido no se espera Entonces Exactamente Bueno, son las 17.09 Bueno, qué está pasando con la ley de economía del conocimiento Que sigue frenada Y se ha armado un revuelo Las empresas no pueden hacer proyectos Porque, hasta que no tenga la normativa clara Así que, se están quejando Las entidades del sector hablaron Ceci especialmente Que es la Cámara de la Industria Argentina del Software Y también que agrupa la red federal de Polos y ClusterTIC Dicen que en las próximas décadas esta ley Puede generar A ver, no quiero equivocarme Más de 500.000 puestos de trabajo Pero hoy, en el 2020 No haberla regulado Generó una pérdida de 11.200 empleos Así que están preocupados, demandando Pero bueno, para saber más Hay que hablar con quienes están en el sector Así que le consultamos un poco Cuál es la situación Que hago una introducción hoy Al doctor Carlos Laviña Especialista Y además asesor de este sector Que nos explique Qué está pasando con este proyecto Y así que lo escuchamos Por favor Hola María, ¿cómo estás? Bueno, la situación de la Ley de Economía El Conocimiento es la siguiente El gobierno actual decidió reformarla Por ende suspendió su aplicación Establecida a partir del 1 de enero pasado Y envió al Congreso un proyecto de ley Con las modificaciones propuestas A finales de junio Tuvo media sanción en la Cámara de Diputados Y hasta el día de hoy No ha tenido tratamiento En la consideración de la Cámara de Senadores Inentendiblemente no sabemos por qué Dado que es un tema Que ha tenido siempre amplio consenso En todas las fuerzas políticas Puedo comentarte que esta ley Es la continuidad Al exitoso régimen de promoción De la industria del software El cual durante 15 años Hizo crecer y fortaleció A todo este sector Con resultados extraordinarios Para el país Posicionándonos como especialistas En el tema Lamentablemente esta demora Es un serio perjuicio No solo para el software argentino Tan valorado en el mundo Sino también para el resto De las actividades Que pasarían a estar alcanzadas Por esta nueva ley Como la inteligencia artificial La robótica Los servicios de transformación digital Producciones audiovisuales Biotecnología Servicios profesionales al exterior Todo lo que es investigación Y desarrollo experimental En materia de ingeniería Y ciencias exactas Naturales Agropecuarias Médicas La verdad que justo cuando Se necesita poner en marcha Todos los recursos Para colaborar A la reactivación económica Del país Esto es urgente Que el Congreso Y concretamente Los senadores Apoyen con su aprobación A todas las industrias Ligadas al conocimiento Ojalá que esto suceda pronto Que tengamos una ley Aprobada Vigente Y operativa Y bueno Con gusto En un próximo programa Podremos ampliar más Sobre los requisitos Y beneficios de esta ley Para todos tus oyentes Muchas gracias Te mando un saludo Y hasta luego Perfecto Lo tendremos a Carlos Contándonos Cuando salga esta ley O en los próximos avances Perfecto Muy nada Seguramente va a haber novedades Y que van a tener incidencia Muy importante Acá Sin dudas Con todo esa Con Como decimos ¿No es cierto? Con todos los tecnológicos Y Y toda la gente del sector Sin lugar a dudas Fundamental Bueno Y si me permitís Lía Sí Creo que tenemos A Walter Morales en línea Sí Walter Buenas tardes Lía Guelfi Alejandro Winokur Te saludamos ¿Cómo estás? Buenos días Alejandro Un placer estar de vuelta Con ustedes Qué bueno Me alegro mucho Para nosotros también Un placer Y Nada Y un honor Tener A un economista De tu trayectoria Además de Presidente de Wise Management A ver Te quiero hacer Algunas consultitas ¿Sí? Sí Para que nos metamos en tema Y después Lo desarrollás tranquilo A ver La La aceptación De la deuda ¿Sí? Últimas novedades ¿Cómo va A influir eso En las industrias? ¿Cómo se preparan? ¿Qué pueden esperar Respecto del dólar De la inflación? ¿Qué les espera De aquí en adelante? ¿Qué podemos esperar? A ver Vamos por parte La La reestructuración De la deuda Creo que Nadie Nadie Se imaginaba Un éxito Tan rotundo Como el que hubo Así Todo Hay Incertidumbre Enorme Que la estamos Viendo En el tipo De cambio Entonces Ponerse a hablar De qué va a pasar Por ejemplo Cómo afectar Esto a la inflación Cuando hoy No sabemos Si el tipo De cambio Se va a tranquilizar De los valores Actuales O va a saltar Por el aire Como estamos Acostumbrados De la Argentina Sería muy aventurado Si a mí me preguntás A ver Porque Las industrias Las empresas Tienen que proyectar Tienen que hacer Una proyección Tienen que ver Donde están paradas Yo te diría Que Seguimos como una inflación Un poco más O sea Acelerando la inflación Más alta De la que veníamos teniendo Pero empezar A movernos En un ritmo De 35% anual Pero no por los drivers Que a mí me gustan Que sea el 35% Sino porque el gobierno Se va a sentar Arriba de los precios Regulados Ya sabemos Lo que va a ocurrido Cada vez que se ha sentado Arriba de los precios Regulados No al inicio Pero en algún momento Porque tenemos Faltante De energía No digo que vaya a ocurrir Lo mismo No lo sabemos Pero no No es la mejor La mejor señal El mercado Tiene muchas dudas Tiene muchas dudas Yo creo que La ley O el decreto Mejor dicho Por el cual Se termina Poniendo como servicio Público esencial A la A la A la A la A la telefonía celular Y a internet Creo que A ver si Nos quitamos Las pasiones Políticas Si pensamos El mundo de hoy Es un servicio Público esencial No lo podemos discutir Pero Que sentarnos A una película En TNT No me parece Que lo sea Entonces Es como No vamos a nombrar Con ningún medio Pero El que Todo el mundo sabe Cuando estamos hablando De un cable Contra quien se está apuntando Y eso El mercado Le molesta Entonces Es como que Es un terrible Logro Por el lado Fiscal Pero Lo empantanás Con medida De esta naturaleza Que no tiene sentido Yo creo que Acá hay una buena dosis De incertidumbre Por el temor A lo que viene después A lo que viene después Yo si me Extraigo De esta parte Política Por decirlo De alguna manera Yo tendría Que decirles Fue un éxito Rotundo Por encima De la resolución De la deuda Te despeja El escenario fiscal Durante 4 o 5 años En materia De base caja No No te despeja El escenario fiscal En materia De certidumbre Si Si estuviéramos En una empresa Le vengaríamos Los intereses El Estado Como no es empresa Es base caja No usa El efecto de vengado Y sabemos Que el Estado Gasta la plata Que sobra Lo hemos visto siempre Justamente No se dedica A ser cauta En lo fiscal El escenario mundial Que no viene jugando A favor Creo que va a empezar A jugar a favor Porque el dólar Se está perdiendo Posiciones en todo el mundo Y cada vez que esto ocurre Aumentan los precios De las materias primas No digo que vuelve La soja a 600 Pero creo que con la soja 4 a 20 4 a 50 La gente del campo Se va a tener una pata Y a las arcas fiscales Le vendría espectacularmente bien Y esto en un contexto Donde Brasil ya está recibiendo Fondeo No es importante Pero la señal positiva Que ya empieza a tener Flujos positivos Brasil Porque la tasa de interés Está barata en el mundo Y sobre la plata Y de vuelta En un contexto Donde como el valor Del dólar Va cayendo Se busca invertir En activos No dólares Así que si despejáramos La certidumbre política Y acá podríamos tener Un apuntalamiento De reservas Que no estaríamos discutiendo Ya más Cuántas reservas líquidas Tenemos Y hasta cuánto Alcanza Que no llega Vos pensás Que hoy estamos A un nivel De reservas Tal Que usamos Los dedos De una mano A ver si con Los 200 dólares Mensuales Llegamos a Tres o cuatro meses De reservas Y ya que mencionaste El dólar ¿Qué va a pasar El dólar? ¿Cuánto crees Que va a estar? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué puede pasar? Mirá Yo creo que En el El escenario Más optimista Este El dólar Y cuando digo El dólar Me refiero Al dólar No al dólar Que vas a utilizar El gobierno Si Si No al dólar MEP No estoy hablando De Blue Porque es informal Si no del MEP Que es un dólar Oficial Por decir de alguna manera O sea Lo compras en blanco Mínimamente Se va a actualizar Por inflación Mínimamente Se va a actualizar Por inflación Si el gobierno Quisiera desinflar El valor del dólar Lo único que tiene que hacer Es En vez de emitir Tanta deuda en pesos Atadas a Atada a una tasa De interés Tendría que emitir Una deuda En pesos A cero por ciento De tasa Donde El factor De ajuste Sea El ajuste Cambiario Si El famoso Dólar Linker Que el gobierno Haga emisiones Dólar Linker Eso transmitiría Mayor certidumbre Cambiar De gobierno Al mercado Sobre Que el gobierno Quiere hacer Porque después Sacarlo Cambiario Y te diría Que la mesa Está servida Para empezar A crecer Venimos de tres años Esto Esto es Tragicómico Lo que voy a decir Tragicómico En el sentido Que la mesa Te servía Para crecer Venimos de tres años En los cuales La economía Se desplomó 19 puntos O sea Cualquier cosa Rebota Si Das un poquito De las condiciones Y se rebota Como cualquier cosa Después caíste Una quinta parte Ok Walter Perdón que te interrumpo Y en el contexto actual De la crisis Pandemia Y todo lo demás Realmente también Crees que Ese rebote Digo Va a ser En el corto plazo O va todavía Demandar Varios meses Generar ese rebote Como Digo Como está el contexto Hoy Si Yo A ver Yo creo que Si el gobierno Logra Controlar La incertidumbre Cambiaría Yo creo que La economía Va a rebotar De una manera Interesante En un plazo Relativamente corto Y después Se va a estabilizar En una tasa De crecimiento Mezquina ¿Y por qué? ¿En qué lo sustento Esto? No tuviste Casi despidos Tuviste despidos Pero no es que Volvimos un desempleo Del 25 Yo creo que El desempleo Bien medido Debe estar En torno Al 15 ¿Sí? Pero con Todos los suspendidos Cobrando Un 25% Menos El salario El solo De que haya Un levantamiento Total De la cuarentena Automáticamente Se empieza A pagar Un salario Pleno De 100% Esa gente Le va a empezar A sobrar 25 puntos Los va a gastar El argentino Gasta No ahorra No, tal cual Walter ¿Y qué negocios ¿Cómo deberían Las empresas Manejar Sus negocios Prepararse Para esto? ¿Cuál es tu Recomendación? Sobre todo Que vos estás Muy vinculado Y siempre asesorando A muchas empresas Así que tu palabra En ese sentido Es muy importante Para varias definiciones Que todos Tienen que Organizar ¿No? Sí Mira, en este momento Lo que tendrían Hoy que estar haciendo Primero es Pensar en la plata Que tiene en la calle Que está ajustada Que tiene parte Del componente De sus costos En dólares Los pagos de deuda Que tienen que hacer Al exterior También en moneda dura Tienen que asegurarse Los pesos Que tienen que No pierdan Por el adquisitivo Así que tienen que Empezar a operar En el mercado De la futuro Y si tienen Excedente de caja Las empresas Hoy están En el mejor De los mundos Porque te operan A dos puntas Por un lado Estás haciendo La futuro Y por otro lado Te invierten En un fondo De inversión Con lo cual No van a perder Nunca con la operación Y cualquier devaluación Los va a tener Beneficiando Porque lo peor Que le podría pasar A una empresa Que tenga todavía Que pagar O importar Un producto importado Una materia prima O pagar derechos Hacerlo con un dólar 20% más alto Por decir un número Y no estar cubierto Para ese evento Este es un punto crucial El segundo punto Es Con la salida Total De la cuarentena Quiero pensar Que también Va a haber Una salida total De la cuarentena En materia de justicia No te olvides Que no todos Los tribunales Laborales Y comerciales Están trabajando Entonces Hoy es como que Estamos en una panacea Ninguna empresa Cae Salvo Vicentín Que se llevó Durante varios días La tabla de área Pero me refiero En líneas generales No tenés Cualquier otro escenario Como este Venimos trabajando En la cuarentena Un montón de pymes Ya hubieran quedado En la calle En relación A lo que ocurrió Realmente En el mundo Empresarial Con lo que debería O lo que podría haber ocurrido No ocurrió nada A eso me refiero No lo estoy No lo estoy minimizando Pero sí lo estoy Desamatizando No ocurrió nada Pero no ocurrió nada Porque las empresas No te hacen Un concurso privado Hacen todos un concurso A creadores públicos Con el fuero comercial De vacaciones No podían No podían presentarlo Las empresas Que dejaron de pagar La indemnización Por falta de fondos En marzo O en abril De lo pactado En el seclo Quizás en noviembre Del año pasado A esas empresas No le cayó Ningún embargo En las cuentas Porque no No se mueve El expediente De ese ex empleado O ex empleado En plural Eso apenas Abra El juzgado Ese laboral En el que está Se moviliza Entonces Crediticiamente Las empresas No pueden festejar A que Como están cobrando bien En este contexto Van a cobrar Súper bien En cualquier otro contexto Están cobrando bien Porque está la plata Del 24% Que si bien Son cada vez menos Las empresas Que están recibiendo Se sigue recibiendo A los que tienen Caída de venta Y mayoritariamente Diría más del 97% De las empresas Que reciben Son pymes Por eso Se está pagando También Así que Hay que actuar Sobre este aspecto También Muy claro Para consultarte Cada vez que necesitemos Seguir ampliando Las cosas Va a ser un placer Mil gracias Walter A ustedes Hasta luego Chao Hasta luego Bueno muy bien Estábamos hablando Por supuesto Con Walter Morales Economista Presidente de Wise Management Y ahora nos vamos A nuestros habituales Breves de parques Con Camila Blanco Que tenemos Que novedades A ver donde nos lleva Camila hoy Hola Lía Hola Alejandro ¿Cómo están? En la columna De breves de parques De hoy vamos a empezar Hablando de San Juan Porque están proyectando Pedir apoyo financiero De hasta 180 millones De pesos Luego del anuncio Del programa nacional Para el desarrollo De parques industriales Que ya profundizamos Bastante la semana pasada Y este financiamiento Se va a utilizar Para mejorar La infraestructura De los tres parques Industriales Más importantes De la provincia Que están ubicados En Chimba En Albardoño Imposito Obviamente este objetivo Está súper alineado A los objetivos Con los cuales Se lanzó el programa Por otro lado En el parque industrial De Mercedes Ya llegaron los caños Para el gasoducto Que están haciendo Desde agosto Y esta obra Se pudo llevar a cabo Gracias a una inversión De más de 46 millones De pesos La coordinación De la Secretaría De Energía De la provincia Y la empresa Guinza S.A. Que se puso a cargo De lo que fueron Los trabajos La semana próxima Van a habilitar Un nuevo ingreso Al parque industrial De Paraná Por la calle 854 En este parque Hoy en día Hay 55 empresas Y 5.000 trabajadores Y la municipalidad Se encargó De optimizar El sistema lumínico Y la incorporación De la vereda Justamente Porque esto También va a significar Una vía de ingreso Más para las personas Que trabajan allí El intendente De Avellaneda Dionisio Scarpini El martes Visitó a las empresas Del parque industrial De la localidad Entre ellas Por ejemplo Alagoa Que es una empresa De piscinas Y productos De fibra de vidrio Y la cervecería Piscotela El parque Hoy en día Tiene unas 100 hectáreas Con 205 lotes De los cuales 151 ya están ocupados En el parque industrial De la barría Se firmó Un boleto De compraventa De un predio Para la empresa Juadán Plast SRL Que es una empresa Que fabrica Bolsas de polietileno De la jornada Participó El intendente Ezequiel Gashi Y el representante De la firma En el parque industrial Norte Se realizó La semana pasada La inauguración De la empresa Tipco SRL Que es una empresa De ingeniería integral Para proyectos Tecnológicos De procesos Y construcción De equipos Para la industria Aceitera De este evento También participó El intendente Manuel Pasaglia Estas han sido Las noticias De la semana Y nos vemos En la próxima columna Saludos Bueno, muchas gracias Camila Les recuerdo a todos Que si quieren Hacerles llegar Información a Camila Lo pueden hacer A redacción Arroba Conexión Parques Punto Com.ar Y los invitamos A que se suscriban También al canal De YouTube De Conexión Parques Que siempre Está Los breves De parques Van a estar subidos Ahí Así que bueno Hoy Paseamos Por varios Parques De la provincia De Buenos Aires Que tal vez No lo aclaró Pero para el Para el que no conoce El parque industrial Norte El parque industrial La Avellaneda Villa Luján La Barría También son de Provincia de Buenos Aires Igual que Mercedes Y después bueno Por supuesto Paraná entre Ríos Y San Juan Así que estamos Nos tiene Nos tiene Estamos Por todo el país Así que Con lo que pasa Cada día Sí, sí, sí Además lo hace Muy bien Así que le agradecemos A Camila Y nos vamos a una pausa No se vayan No se vayan Quédense ahí Porque tenemos La entrevista Con el industrial Jorge Faccioli Del norte de Santa Fe Un referente muy importante De esta zona Tan, tan rica Tan importante Y también Vamos a hablar Del impuesto a la riqueza Bueno En realidad Proyecto De Aporte Solidario Extraordinario Se llama Bueno Vamos a una pausa Y los esperamos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y Linkedin Y sé parte De la comunidad productiva Bien Bueno Como prometimos En el mes de la industria Vamos a entrevistar Al señor Jorge Faccioli Presidente de ASEAR Es la Asociación de Empresarios Del norte De Santa Fe Y es el Ex-ente Del parque Industrial Reconquista Y además Por supuesto Socio gerente De proyección Electroluz Buenas tardes Jorge Lía Guelphi Alejandro Winokur Te saludamos Buenas tardes Como están Mucho gusto Muchas gracias Muchas gracias Por conceder Esta entrevista Es un honor Estar hablando Con referente De lo que es El norte De Santa Fe Y de Además Liderando Un parque industrial Como es El parque industrial Que creo que Es la asociación ASEAR Se llama hoy Jorge Empecemos En todo caso Esta entrevista Contando un poco A nuestra audiencia Qué significa El parque industrial Qué cantidad De empresas Están radicadas Y conocer Un poco De qué De qué Dimensión es Bueno Muchísimas gracias Nuestro parque industrial Que es un orgullo Para nuestra zona Realmente Está conformado Por unas 23 Empresas Exactamente 23 empresas Que Este Este Bueno De distinto Tipo De De trabajo Que realizan Cada uno Este Tenemos Buyati Algodonera Avellaneda Metalrec Alberto Prieto Mosmar Croceto Establecimiento Don Adelino Celupaper GIM Agronegocios IDEA Kevin Sequierdeus Que Bueno Es una Es también Metalúrgica BH Carpintería Metálica Bueno Nardelli Que Que tiene De alguna manera Distintos tipos De Ica Grenón Ilam Bueno Juan Juan Alberto Oliver Que De alguna manera También está En Sector También Lácteo ¿No? Cristian Darío Nardelli Constanza Nardelli Distribuyora Nardelli Hay una cooperativa De trabajo Inclusive De De La verdad Que Es un orgullo Tener esto En En esta zona Esta cantidad De empresas Y de Distinto tipo De De rubro ¿No? Más allá Que bueno Este Bueno Uno Uno quiere Ampliar más Y Que Y que La zona Siga Creciendo Pero bueno Este Realmente Este es El El potencial Que el norte Ya hace Más de Treinta y cinco Años Hay que tener Claridad Que Que están La mayoría De la De la empresa Y que Nuestro parque Está conformado Desde el año Secenta Y Dos O sea Fue uno De los primeros Parques Que se han hecho En el Uno de los primeros En Argentina Sí Sí Realmente Es un Es un Es un desafío El poder Este Trabajar En este lugar Donde bueno Sabemos que estamos Distantes De 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 los lugares De De mayor consumo Donde en general Tenemos que Traer la mercadería Desde 800 kilómetros Llevar el producto Elaborado Otro tanto Y bueno Es un Groves Desafío Mantenerse En esta zona Y creo que La mayoría De las empresas Lo Lo están Haciendo Lo están Haciendo Y respecto Jorge A La empresa Propia Digamos Como socio Gerente De proyección Electroluz ¿Qué Se dedica Qué produce Cuáles son Sus unidades De negocio Bueno Mira Nosotros Tenemos Dentro del Parque Industrial Una Fábrica Que En la cual Revisamos Tableros Eléctricos Celdas De media Tensión Centro Control De motores Que son Unos Tableros Que lo que Realizan Básicamente Es La Puesta En Funcionamiento De la mayoría De las Fábricas Industrias O Obras De otra De otra Índole De energía Este Y que están Protocolizados Estas Celas Y estos Tableros A todo Arco Arco Interno Son De los Pocos Del País Argentino Que Tienen Esta Seguridad Aumentada A su vez También Tienen Una Inteligencia Que Permite Posibilidad De Comunicarse Con Cualquier Sistema O sea Básicamente Nosotros Con Nuestros Tableros Que estamos Se puede Poner En cualquiera De las Industrias Que puede Tener Un parque Que puede Tener Una Zona Pueden Dar Y traer Aparejado Una serie De beneficios Con respecto A La Seguridad La Comunicación Y bueno Eso nos Permite Tener una Diferenciación Importante Al punto Tal De que Bueno Tenemos Tableros Instalados No solo En la Mayoría De 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 Lugares Del Mundo Muchos Lugares Del Mundo Como Bueno Hemos Realizado Este Obra Ya En Mano Este De 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 Aceiteras Completas En Ucrania Moldavia Rusia Italia Brasil Paraguay Uruguay México China Este Donde Este Se han Se han Vendido Estos Tableros Junto Con Todo Lo Demás Con Toda La Industria Nos Conformamos Con Cuatro Cinco Empresas Y Eso Nos Permitió De Alguna Manera Este Llevar Este Producto Que Creemos Que Es Muy Diferencial A Los Distintos Lugares Aparte De Eso Bueno Se Fabrican Bandejas Porta Cables Columnas Para Mediado Público Torre Iluminación Center Que Son Estaciones Transformadoras Móviles Portátiles Que También Es Un Producto Poco Conocido Pero Que Permite Por Ejemplo A Una Empresa O Sobre Una Prespertaria Una Estación Transformadora Hacia Donde Se Normalmente Lleva Años Hacerla Y En Esto Lo Permite Tenerlo En Poco Tiempo Y Aparte Poner De Un Lugar A Otro Además Estuvieron También Tienen Obras ¿No? Realizan Obras Porque Tengo Entendido Que Estuvieron A Cargo Del Acueducto Reconquista Que Es Una Obra Importante En La Zona Correcto Correcto Nosotros Tenemos Ocho Unidad De Negocios En Cual Una De Saneamiento ¿No? Este Saneamiento Permite Hacer Obras De Acueductos De Plantas Potabilizadoras La Defensa Del Río Negro Resistencia Soberanía Nacional Una Serie De Plantas Tratamiento Fuente Que Se Hace En Varios Lugares Esta Por ejemplo En La Plantas Potabilizadoras Acá Reconquista Una De Las Más Importantes La Unidad Que Tiene Tratamiento Barro De Toda La Provincia Seguro Y Creo Que Del País Permite Tener 108 Mil Litros Por Día Litros Cúbicos Por Día Y Son Para Una Visión Para Satisfacer La Demanda Que Pueda Tener La Zona Dentro De Treinta Años O sea Permite Esto Dar Agua Para Trecientos Tenta Mil Habitantes Lo Cual Es Algo Novedoso Porque Normalmente Cuando Se Hacen Obras Se Piensa Para Cinco Años O No Tanto Como Este Caso Y Todo Esto Está Automatizado Con Telegestión Y Aparte De Distinto Lugares No Olmuro Laureles Calzaquite Todos Esos Lugares Lleva Este Agua Potable Que Te diría Que En Muchos Lugares Se Tomaba Agua Que No Era Potabilizada Y Que Eso Disminuía No Solo La Calidad De Vida Sino La Cantidad De Vida De Las Personas Lo Cual Era Realmente Esto Fue Muy Interesante De 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 Importante Conocer Estas Obras Que Se Pueden Replicar En Distintos Lugares Por Supuesto Permítame Jorge Buenas Tardes Alejandro Buenocur Que A partir De Ok Y En El Actual Contexto Obviamente Producto De La Pandemia Todo Lo Que Ha Generado Y Demás ¿Cómo Está El Ecosistema Industrial En El Norte De Santa Fe Hoy Alejandro La verdad Que Nuestra zona Está Complicada Porque Obviamente Esta pandemia Ha afectado En mayor Omedida A La Mayor De Las Empresas O sea La Economía En sí Está Está Complicada Y creo Que El Mayor Problema En sí Es De Alguna Manera En Nuestra Zona Es La Logística Un poco Por Lo Que Mencionaba Recién O sea La Distancia Los Puntos De Venta Este A La Materia Prima Tenemos Que La Mayoría De Las Empresas Y Lamentablemente Ya no Tenemos Trenes Ni Barcazas Para Sacar La Producción A través La Materia Prima Entonces Esa Distancia Nos Vuelve Menos Competitivos Ahora Bien Entendemos Que Este País Se Está Entendiendo Cada Vez Más De Federalismo Nuestra Zona Es Estratégica Estratégica Por Muchos Motivos Pero Fundamentalmente Porque Estas Empresas Este Parque Industrial Que Uno De Los Primeros Del País Este Núcleo Y Esta Visión Sobre Todo Siempre Hago Mucho Incapié En La Mano De Obra Acá Al Lado Tenemos Una Universidad Que Se Ha Hecho La UTN De De Alguna Manera Porque Los Han Donado Esa Zona Y También Con Esfuerzo De Todos Y Ese Valor Humano Es Lo Que Nos Hace Diferente Y También Vemos Que De Alguna Manera El Gobierno Lo Está Analizando Lo Está Viendo O sea Analizamos Vemos Que Esto Es Una Cuestión Donde Ya El Norte No Puede Ser Más Ese Norte Olvidado Sino Es El Norte Fuerte Que Tiene Que Adelante Empezar A Resurgir Y Saber Que Es Bueno Que El País Funcione En Todos Lados Bien Si Y Además Que Permite Ser Más Armónico Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Trabajo El Desarrollo Personal La Familia El Entorno La Comunidad Y Digamos Permite Mejor Calidad De Vida En Ese Sentido También Todo Lo Que Es Las Provincias Y El Interior De Las Provincias Porque Generalmente En Las Capitales Es Donde Esto No Sucede También Pasan En Centro De Córdoba O En Pleno Rosario Así Que Eso Creo Que También Es Un Valor Muy Importante Y Que Muchos Que Pueden Hacerlo Deciden Relocalizar Su Industria En Lugares Más Así Más Chicos Y Que Pueden Ganar Estratégicamente En Posicionamiento Y Desarrollo Y Hablando Del Vínculo Con El Gobierno En Santa Fe Cómo Es El Vínculo Están Articulando Medidas Bueno En Todo Este Contexto Por Supuesto De Crisis Ahí Tienen Diálogo Que El Sector Industrial Les Está Podiendo Proponer También Soluciones Sí Realmente Nosotros Estamos Vinculados Y Y Y Y Y Y Y Y Este Junto Con La Visita Del Licenciado Marcelo Coño Que Es el Director Provincial De Infraestructura Y Fortalecimiento Industrial Este Que Que Ha venido A nuestro Parque Y bueno Y hemos tenido Algún Contacto En Forma Posterior Estamos Apuntando A ver Cómo Podemos Conseguir A NR Es Aportes No Reembolsables Para Lograr Este Posicionar Mejor A nuestro Parque Inclusive A ver Si se puede Ampliar En Nuestra Zona Porque Hoy Está Prácticamente No Prácticamente Está 100% Cubierto Entonces Ese Vínculo Está Esa Esa Comunicación Está Y Creemos Que Las Propuestas Son Básicamente Apuntar A la Comunicación O sea Necesitamos Fibra óptica Dentro Del Parque Industrial Claro Necesitamos La No tenemos Todavía Gasoducto Pero bueno Ya está cerca Pasa por acá Creo que se lo va a poder Lograr Necesitamos Mejorar Nuestra Infraestructura De alguna manera En general De todas las Empresas Pero fundamentalmente En lo que sea Pavimentos Hay una serie De necesidades Que se le hicimos Llegar Al equipo Y a Marcelo Y lo ha tomado Nota Y lo están Siguiendo Con Absoluta Responsabilidad Lo estamos Lo estamos Viendo Y también Sabiendo El contexto Que estamos Viviendo A nivel País A nivel Provincia Sí, sí Por supuesto Por lo cual Por lo cual Creemos Que esta Esta Cuestión De los Aportes No reembolsables Que se están Viendo Van a ser Muy bien Utilizados En nuestra zona Y muy necesarios Para poder Nuevamente Reactivar Y que Esta zona Realmente Pueda Hacer Un Empuje Muy grande A partir De Pequeñas Cosas Que se vayan Mejorando Y es una Gran noticia Que los ADR Vuelvan Para todo El sector Hay mucha Expectativa Y efectivamente Da cuenta De que Realmente Los parques Industriales Son actores Importantes Para el Desarrollo Territorial Y para todo El ecosistema Productivo Fundamental Así que Bueno En cuanto Se pongan En marcha Ya la La forma De implementar Seguramente Va a haber Va a haber Noticias Así que Fantástico Ojalá Puedan Ampliarlo Y que más Industrias Se radiquen En esa zona Al parque Así que Bueno Jorge La verdad Muy interesante Conocer Cuál es la realidad En Santa Fe Conocer Sobre el parque Y sobre todo Los proyectos Muchísimas gracias Por concedernos Esta entrevista Y seguramente Vamos a estar Siguiendo Todos los avances Tanto Del parque Como de cada una De las empresas Y toda la zona Del norte De Santa Fe Muchísimas gracias Muchas gracias A usted Ha sido un gusto Igualmente Igualmente Estábamos hablando Con Jorge Faccioli Presidente De la Asociación Civil Industriales Agrupados Reconquista Que Disculpa No lo dije Bien al principio Que es El ex Ente Del parque Industrial Reconquista Bueno Hacemos una breve Pausa Y seguimos Con el próximo Tema Que tiene que ver Con El impuesto A la riqueza Que tiene que ver Muy bien Y como anunciamos Al inicio del programa Vamos a hablar Del famoso Proyecto De ley De impuesto A la riqueza Sí Porque el gobierno Dio luz verde Para que En estos días Entre formalmente El proyecto de ley Que se conoce Como impuesto A la riqueza Pero en realidad Tiene el nombre De aporte Solidario Extraordinario Es de autoría Del diputado De frentes Para todos Carlos Heller Y para Entender un poco Las implicancias De este proyecto Tenemos en línea A Guillermo Pérez Socio Y CEO Del grupo GNP Este grupo Reconocido Como la firma De impuestos La mejor firma De impuestos De Argentina Y América Buenas tardes Guillermo Lía Y Alejandro Guinopur Te saludamos ¿Cómo estás? Hola Lía ¿Cómo están ambos? Muy bien Por suerte Sí efectivamente Impuesto O aporte Porque no sabemos bien Qué característica Tiene Pero es un aporte Que tiene todas Las características De un impuesto Acaba de Entrar en el Congreso O está a punto De entrar en el Congreso En estos días Así que bueno Estamos esperando Claro ¿Y en qué consiste Guillermo Este proyecto Y qué implicancias Tiene así Para que todos Lo podamos entender Y nuestra audiencia También que está Escuchando de todo el país Es un proyecto Que pretende Obtener una recaudación De 300 mil millones De pesos El objetivo Es ayudar al país A morigerar Los efectos De la pandemia Aunque después Cuando uno ve El destino de los fondos El destino de los fondos Es muy diverso Porque una parte Es para Va para salud Pero otra parte Va para el desarrollo De las pymes Otra parte Va para las becas Progresar Otra parte Va para los habitantes De los barrios populares Y otra parte Va para El programa De exploración Desarrollo Y producción De gas natural Así que tiene un nombre De morigerar Los efectos De la pandemia Pero como que tiene Una aplicación Muy diversa ¿Y cuál crees Que es la reacción Que está teniendo El mercado La gente Digamos Respecto a este Proyecto Bueno Muy muy negativa Y para que se entienda Por qué digo Que tiene una reacción Tan negativa Lo importante Es decir Dos o tres características De este proyecto Tiene Graba los patrimonios De más de 200 millones De pesos No permite deducir Esos 200 millones Como un mínimo No imponible Con lo cual Hay una gran distorsión Entre el que tiene 199 millones Que no va a pagar Y el que tiene 201 millones Que si va a pagar Las tasas Absolutamente No amigables Para nada Porque las tasas Para bienes Del país Van del 2 Al 3 50% Y en cambio Las tasas Para bienes En el exterior Van del 3 Al 5 25 Estas tasas Se suman A las tasas Del impuesto A los bienes Personales Que llegan Hasta el 2 25 Para bienes En el exterior Una persona Que tenga El patrimonio En la escala Máxima Bueno Tendría que Estar pagando El 2 25 De bienes Personales Más El 5 25 O sea Llega Un 7 50 De todo Su patrimonio El 31 Diciembre Del 2019 Y como si Esto fuera Poco No pretende Grabar Lo que graba Bienes Personales Va más allá Graba Todo lo que graba Bienes Personales Más todo lo que está Exento En bienes Personales Por razones Socioeconómicas Por ejemplo Bienes Personales Está exenta La casa Habitación Está exenta Los plazos Fijos Están exentos Los títulos Públicos Que acaban De ser Defaulteados Y recanjeados Y valen El 50% Bueno Sobre eso Que hoy vale La mitad Yo confié En el país Invertí En títulos Públicos De Argentina Hoy vale La mitad De lo que Lo compré Además Voy a tener Que pagar Tazas Del 2 Al 3 Con 50% De este impuesto Extraordinario Y lo más grave Todo es que graba La tenencia Accionaria Que bienes Personales No lo graban Con lo cual Un empresario Que tiene Decenas de millones En una empresa Y se reinvierte Todo el tiempo Para poder generar Empleo Producción Crecer Etcétera Y no tiene Liquidez Que ocurre Eso conozco Empresarios Así No sé Tienen que vender Un pedazo De la planta Industrial Para poner Ese impuesto Entonces Esto va a generar Básicamente Una reacción En cadena Muy probablemente De recursos De amparo Planteando La inconstitucionalidad De este De este tributo Porque realmente Es un tributo Por más que lo llamen Aporte Sí Sí Y cómo debería ser Porque bueno Todavía Esto está en tratamiento No está Cerrado Que va a ser así Aunque Que el proyecto Bueno Ya está escrito Pero siempre Se está a tiempo De cambiar Cómo pensás Que debería ser Este proyecto Para que realmente Sea una herramienta Eficaz Solidaria Y que además Ayude a la recuperación Que Intentive Por empezar Tendría que ser Mucho más amigable Y que no tenga Características Que permitan Plantear Inmediatamente La inconstitucionalidad Del mismo Si vos Este tributo Por ejemplo Puede haber muchas maneras De medir la capacidad Contributiva De los habitantes Pero si vos Por ejemplo A este tributo Lo convertís Por ejemplo En un bono patriótico Ya existió En la década De los 80 Un bono patriótico Donde vos Le prestás al Estado Te pueden medir Sobre la base De bienes personales Con alícuotas Menos agresivas Que las que tiene Este proyecto Bajar El mínimo no imponible Que el mínimo no imponible Funcione como tal O sea Se deduzca De la base Vas a tener Un mayor número De contribuyentes Pero con una alícuota Mucho más Respetable Y a lo mejor Bueno Haces un préstamo Y que sea un bono En las condiciones Usuales Como se están emitiendo Los bonos ahora Después del canje O la reconversión De los bonos En pesos a dólares Con una cláusula Dólar Por ejemplo De ajuste O ajuste por inflación Y que ese bono Al poco tiempo Te lo permitan utilizar Por ejemplo Al poco tiempo A la mitad del tiempo Del periodo de Amortización que tenga Te lo permiten usar Para pagar impuestos Por ejemplo O cargas sociales Entonces Vos lográs tener Lo que se busca Que es Fondos para paliar La pandemia Y no Una avalancha De juicios Como puede suceder Ahora Lográs tu objetivo De ayudar A la gente Más carenciada Y a reclutar El país En medio de una pandemia Ayudar a las pymes Como está previsto ahí Etcétera Te evitas los juicios Y posiblemente Termines recaudando igual O un poquito más Un poquito menos Pero es algo Que no va a generar Una oleada de juicios Como puede generar Este aporte Que para mí Es un verdadero tributo Clarísimo Clarísimo Y muy claro La verdad que Vos como referente En impuestos Acá en la Argentina Es muy valioso Tenerte en este programa Y por supuesto Esperamos que Sigamos hablando De las cuestiones Que le interesan A las pymes Y a la industria De impuestos En un siguiente programa Así que ya quedás Comprometido Guillermo Con todo gusto Lía Es un placer Te conozco hace mucho tiempo Y sé de tu calidad profesional Así que encantado De estar colaborando Con ustedes A veces que quieran Muchísimas gracias Gracias por ponerle luz Buenas tardes Adiós Buenas tardes Saludos Adiós Bueno Estábamos hablando Con Guillermo Pérez Una de las personas Que más sabe De impuestos En la Argentina CEO y socio fundador Del grupo GNP Muy bien Bueno Alejandro ¿Cuántos temas tuvimos hoy? Todos me parecen Muy valiosos Muy valiosos Y aprovechamos para saludarle También que nos escuchan En Olavarría Nos mandaron mensajes A Claudia Fernández Les mandamos un saludo Que siempre nos escucha Y la verdad que Este programa Recibimos mensajes Que les parece muy interesante La información Tal vez Vamos a estar trabajando Vamos a estar trabajando Con Claudia En algunos temas Que podemos colaborar Que podemos avanzar juntos Fantástico 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 Bueno Nos quedó algún datillo Por ahí Bueno en este momento Creo que arrancaba Hoy o mañana La exposición Virtual Capipe 2020 Creo que es mañana Organizada por la Cámara Argentina De proveedores de la industria Petroenergética Se va a desarrollar Hasta el 20 de septiembre Una plataforma virtual 3D Expo Capipe Virtual.com Si quieren más información Y bueno Estas novedades De los eventos virtuales Así que Bueno Este sector Tiene su evento virtual Una Creo que Vamos a Vamos a participar Así que después Comentaremos Y bueno Y ya vayan haciendo Un save the date Viste que ahora Viste que ahora se usa Tenés el save the date O sea Reciba el día Tira algo Por favor 26 de octubre Al 4 de noviembre Somos industria Bien El gran evento Que va a integrar El Congreso Industria 4.0 Organizado por Adiva El congreso industrial PYM El segundo La segunda edición Organizado por WITBA Y la Tradicional Exposición de parques Industriales Que sería su sexta edición Quien iba a decir Cuando arrancamos Llegar a la sexta edición Y virtual Y en medio de pandemia Pero va a ser Fantástico Y bueno Así que vayan Agendando Todos Digamos Todo el sector industrial Toda la cadena De valor La erradicación Industrial Digamos En 10 días La información Y también Todos los contactos Así que Bloqueen agenda Esos 10 días 10 días Hay mucho Obviamente No es 24 horas Por supuesto Claro Pero hay mucho Mucho tiempo Para volcar Mucho contenido Interactuar Muy bueno La virtualidad Tiene esa ventaja También Que uno dice Bueno Uno puede hacer Contacto Y puede Vos vas a un evento Y generalmente Más de dos o tres días No puede ser Salvo que sea gigante No sé En Brasil Que hacen los eventos De tantos días Pero Entonces Es una maratón De dos días Que los concentras Bueno Acá Acá Tiene un formato Muy interesante Una gran plataforma Así que Habrá novedades Estaremos presentes Sí Sí Por supuesto Por supuesto Y porque Conexión Parques Va a ser Miria Parnell Como muchos Colegas Que vienen Acompañando También Este evento Bueno Hemos cumplido Nuestro propósito De conectar De brindar Información De De conectar A través de la información A referentes Muy valiosos De todos estos temas Y hoy te hemos tenido Por eso Y hoy hemos tenido Pero de De distintos Palos Sí Sí Y Y la semana que viene Alejandro Me voy a concentrar En las mujeres De la industria Vamos Porque hoy Claro ¿Puedo? ¿Puedo? ¿O sigo? ¿Vengo? ¿Participo? Sí Sí Por supuesto Por supuesto No, no, no Ok Hoy fue la mayoría De consultados Fueron referentes Este De la industria Y hay muchas mujeres Hay casos Que he participado En algunas En algunas conferencias Muy interesantes Así que Vamos La semana que viene Vamos Vamos a A tener referentes En este mes De la industria También Del sector Bien Muy bien Bueno Les decimos Que tengan Una buena semana Que se cuiden Fuerza Y acá Los vamos a estar Esperando el próximo jueves A las 17 horas Y a Gelfi Y a Alejandro Gracias Gerardo Gracias Belén Gracias Gracias Mauro Por acompañarnos Y ayudarnos A que esto sea posible Buena semana Es mejor Nos vemos Buenas semanas Presentaron Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama En Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando una Ventaja competitiva A través De la agilidad De la agilidad Y Beau